¿Cómo estamos alumnos de Skull TV? Seguimos aquí con los chavos de Tech Universitario. ¿Cómo están? ¡Bien! En esto que es el programa de Fortuna Diche, así que hablemos de orgasmo y por eso tenemos a Fortuna. Fortuna, cuéntanos de qué va a tratar el orgasmo. Bueno, hoy justamente vamos a tocar un tema muy interesante que a todos nos interesa. En la medida que conozcamos mejor nuestro cuerpo vamos a tener mejores orgasmos y hay que mitificar un poco, ¿no? El orgasmo simultáneo, si hay diferentes tipos, etc. Entonces, bueno, los dejamos a los chavos preguntar. Yo quiero preguntar, por ejemplo, las mujeres tenemos multiorgasmos. ¿Los hombres pueden llegar a tener eso también? Mira, en teoría sí pueden llegar a tenerlo. Acuérdense que los hombres se educaron a tener un orgasmo junto con la eyaculación. Pero son dos cosas diferentes. Los hombres pueden tener un orgasmo, o sea, tener placer sin eyacular o pueden eyacular sin tener placer. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados ni educados a ello. Generalmente lo tenemos junto. Las personas que puedan aprender a separarlo pueden aprender a ser multiorgásmicos en el sentido de tener mucho placer sin eyacular. Lo que sí es claro es, una vez que el hombre eyacula, es importantísimo la parte del refractario, que es, se deja el pene. Por favor, chavas, no empiecen. ¡Ay, mi cuchi, cuchi, mi precioso muñequito! Porque en ese momento él no quiere ni que lo toques. Las mujeres se vuelven hipersensibles y necesitan como el tiempo como para dejarme en bastantitito, unos cinco minutos, diez minutos, quince minutos, cada quien lo que quiera, para reiniciar una relación sexual. Las mujeres sí somos multiorgásmicas, pero tenemos que aprender a hacerlo. No nos va a venir de una forma natural. ¿Qué es la multiorgásmia, chavas? La multiorgásmia es tener un orgasmo muy prolongado o varios orgasmos en el mismo transcurso de una penetración. Cada una lo va a percibir de formas diferentes. ¿Cómo tenemos que buscar la multiorgásmia? Lo que tenemos que hacer es que el movimiento siga, que la fantasía siga, que el contacto con el miembro, digamos, o con la masturbación continúe. Si de repente nos están masturbando y nosotros ya vieron que tuvimos el orgasmo, ¡Ay! y nos relajamos. Y él quita la mano y nosotros nos relajamos, se acabó la multiorgásmia. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar tanto en movimiento como en estimulación mental. Por eso los vibradores son tan buenos, porque los vibradores no se cansan. Entonces siguen y siguen y siguen y siguen viendo que la mujer necesita. ¡Ay! el corazón me dice, no, oye, Freiman, el vibrador. Sí, porque soy buena vibra, ¿no? No, no tiene nada que ver. ¿Cómo puede el hombre controlar el no eyacular rápidamente para hacer llegar a una mujer a un orgasmo? ¡Qué buena pregunta, mi reina! Ese es uno de los grandes problemas. El problema es el siguiente. Se calcula que el hombre requiere de 4 a 5 minutos para llegar a su orgasmo. ¿4 a 5? De 4 a 5. ¿No que tú 25 minutos? No, no es cierto. Ok, perfecto. Voy a decirte algo antes de terminar de contestar esta pregunta. Se sacó ahorita una estadística de cuánto es el tiempo ideal de una relación sexual Y se dijo de 7 a 13 minutos Estamos hablando de penetración, chavos No estamos hablando de juego erótico O sea, que el penetra a que termina la relación sexual Se habla de 7 a 13 minutos El problema es que la mujer nos tardamos más o menos de 10 a 15 a 20 minutos en tener nuestro orgasmo Entonces si los dos arrancamos con el juego erótico al mismo tiempo No va a alcanzar el tiempo para que él pueda darnos el placer que nosotros necesitamos Entonces varios consejos Uno es que él aprenda a controlar su eyaculación Necesitan exponerse, chavos, a mucha excitación y controlar esta excitación Mucha gente me dice, en ese momento pienso en exámenes o en cosas desagradables para que me desloque No, chavos, no es necesario eso, por favor Pueden detener el movimiento, pueden respirar hondo El caso es que aprendan a conocer su cuerpo para frenar cuando estén cerca y llegan al orgasmo Acuérdense que hay un punto que se llama el punto de no retorno Que ahí sí ya no vuelta atrás Entonces tiene que ser antes de este punto que ustedes frenen La otra es que mientras nos penetran Nos estimulen con la mano, en algunas posiciones es posible o no Masturbándonos en el clítoris Entonces tenemos el doble efecto El efecto de la estimulación por dentro en penetración y la mano estimulando clítoris Y eso nos acerca más a la posibilidad de tener un orgasmo por medio de penetración Que si no lo hacemos Busquen posiciones en donde la fricción sea mayor para ustedes, chavas Donde se acelere más, estén bien concentradas Muchas mujeres me dicen Tengo la verdad, a los dos o tres minutos ya la mente se me fue y pensé en otras miles de cosas Si no están concentradas, chavas, el hombre aunque sea un excelente amante Y esté 15 minutos bombeando, nosotros estamos empapando boscas y no va a haber maneras Si se vea en los libros, en la escuela, los chamacos Para el hombre también tiene orgasmo por el punto P Qué bueno que lo mencionas ¿Dónde se encuentra el punto P? El punto P se encuentra entre testículos y ano En Detroit La misma imagen que teníamos antes es un hombre acostado boca arriba Yo retiraría sus testículos hacia arriba y pasaría mi dedo entre testículos y ano Ahí voy a sentir como un huequito Por ahí voy a poder estimularlo La verdad es que el punto P podemos tocarlo de anal O sea, metemos dedo enano y estimulamos igual hacia arriba Muchos hombres de repente te dicen Epale, epale, ya te equivocaste Chavos, si no les gusta, no les gusta No pasa nada Habrá otras mujeres que otras zonas Se supone que en teoría les tendría que gustar Acuérdense que no es a fuerzas Es como me vaya yo sintiendo a gusto lo que me dé placer Pero esta zona sí la podemos estimular por fuera Puede ser algo muy placentero Y la estimulación del punto P en muy pocos hombres va a lograr el orgasmo Pero lo que va a hacer es va a incrementar las sensaciones placenteras en tu orgasmo ¿Qué quiere decir? Si en general tú calificarías a tu orgasmo de 8 o 9 A lo mejor te vas a 15 Con la sensación de haber estimulado el punto P Gracias a todos por las preguntas Gracias por estar aquí toda la banda de Tec Universitario Todos los alumnos de Skull TV y de Tec Universitario Fortuna, ese es tu programa ¿Cómo cerrarías este orgasmo? Un mito más que me es importante es el orgasmo simultáneo Muchas veces buscan que los dos tengan el orgasmo al mismo tiempo Eso es una falacia, es un mito Por favor, eso de tener que esperar al otro Porque entonces apúrate, apúrate porque yo ya voy y yo ya voy A veces hay una pérdida de erección A veces hay una ansiedad que no podemos cubrir Por favor, lo importante es tener el placer Lo importante es tener el orgasmo ¿Cómo no me importa? Si es con masturbación, si es con sexual Si es previo a la penetración, si es con el pene No importa Y chavos, quítense la idea de la cabeza Que tenemos que tener un orgasmo con su pene Nosotros tenemos un orgasmo con ustedes No con su pene No importa cómo lo obtengamos Acuérdense Y la responsabilidad del orgasmo es de aquel que lo trabaja Esto es Skull TV Hablemos de Fortuna Diche Seguimos con ella, así que no le cambien Porque está poniendo buenos señores Alumnos del Tec Universitario de Skull TV Gracias por venir Un aplauso para ustedes Seguimos tomándole cambios Esto es Skull TV Hablemos de... Vámonos Estudia de lunes a viernes tu bachillerato En tan solo año y medio con validez oficial Tres horas diarias Todas las posibilidades a tu alcance En tiempo, horario y ubicación Llámanos ahora al 5207-9702 O conéctate a www.tecuniversitario.com.em